Feliz noche, mi cena, carne guisada, arroz, costilla, desierto y un chocolate caliente. Esta es mi cena de hoy, domingo, feliz noche, buenas noches, España, Chicago, México, California, Quintana Roo, todos mis amigos, mi amiga Maggie, Steinlein TV, Feliz noche, buenas noches, Elizabeth Bernal, Feliz noche, Nikki, Verónica, Esther, Elena, Javi, Robert, Roberto, Rico, hasta mañana. Mi domingo fue muy ocupado y esto es una comida casera, hice arrocito, carne guisada con vegetales y costilla de cerdo entomatado, chocolate caliente de El Salvador.